y escuche esto porque se hace mucho anuncio, se habla de muchas medidas para la gente. Este es un comercial de televisión de la alcaldía de Pereira, pero Juan Pablo, más claro imposible, más claro imposible, escuche. Plan tres, dos, uno, cero, cero pago de servicios públicos para los estratos más bajos durante dos meses. Cero pesos energía, cero pesos agua, cero pesos acero, cero pesos alumbrado público. Los estratos cuatro, cinco y seis tienen opción de diferir los servicios públicos por un año. Alcaldía de Pereira, gobierno de la ciudad. Más claro, Juan Pablo, cero pesos todos los servicios para los estratos bajos y para los estratos altos diferidos a un año. Impresionante. Más claro. Impresionante, Julio. Que siempre el anuncio, pero que un momentico y que mientras que miramos y como le... No. Concreto. Cero pesos. Cero pesos es cero pesos. Y el estrato está definido, Alberto, en su recibo de la luz, ¿no? Ahí está su estrato. Sí, claro. Entonces, así de simple. Estratos uno, dos y tres, gratis los servicios. Pero ¿sabes qué me sorprende eso? Porque si hay algo que se ha dicho desde el gobierno nacional, es que no se puede dejar de cobrar los servicios públicos, que constitucionalmente los servicios públicos tienen que pagarse. No se puede determinar la gratuidad de los mismos. Bueno, pero aquí se está pagando. Ah, en los, en los tratos uno y dos, cinco y seis, dice que se puede diferir. A un año. Pero uno, dos y tres, eh... Cero. Cero. Cero pesos. Cero pesos. Y eso me sorprende. Sí, pero tiene razón, Juan Pablo. Pero es que sí se va a pagar, sino que lo va a asumir el distrito. No están diciéndole, mejor dicho, ellos están diciendo que van a asumir ese costo por la persona. No, no, es que lo que no está permitido es que se haga esa fórmula. Ajá. ¿Qué era lo que planteaba Claudia López al principio? Claro. Y que se dio. Diciendo en el gobierno que lo hiciera. Pero, pero lo que sorprende es que también la alcaldesa Claudia López había dicho que eso era facultad del gobierno nacional. Por eso. Por eso que el hecho de que lo haga el 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 municipio sí es, sí es curioso. Sí, es llamativo. ¿Quieren que yo les repita la cuña o suficiente? Repítala, por favor. Plan tres, dos, uno, cero. Cero pago de servicios públicos para los estratos más bajos durante dos meses. Cero pesos energía, cero pesos agua, cero pesos acero, cero pesos alumbrado público. Los estratos cuatro, cinco, y seis tienen opción de diferir los servicios públicos por un año. Alcaldía de Pereira, gobierno de la ciudad. Sí, es como cuando ustedes vean el video de los policías. Son dos policías. Sí, yo lo he visto. Con su computador, con sus dos parlantes, y todos los edifos son unidades residenciales, son edificios no muy altos. Toda la gente en los balcones. ¿Y usted los ha visto haciendo ejercicio? No, no, no. Buenísimo. Pero cantando a Willy García, además, con qué personalidad. Ese patrullero, yo creo que es un patrullero de verdad increíble. Y nadie está molestando, ni nadie está protestando, ni la gente en el balcón los ve cantar. Me imagino que eso es tempranero y que, y que es corto, y ya, entretenimiento. Señor alcalde de Pereira, que está dando ejemplo al país, Carlos Maya, buenos días. Buenos días, Julio, muy buenos días para usted, para todos los integrantes de la mesa de trabajo, y para todos los oyentes y seguidores la mañana de hoy. La primera pregunta es la que han formulado mis compañeros. ¿Se puede, se puede, legalmente, no cobrar el servicio público? Entiendo que diferirlo, entiendo que subsidiarlo, pero, ¿cero pesos, estratos, uno, dos y tres, en todos los servicios, legalmente es posible? Bueno, Julio, permítame explicarle a todos los oyentes y los seguidores. En esta ocasión, no los estamos exonerando del pago. La alcaldía de Pereira, con sus propios recursos, va a sufragar esos servicios públicos que hemos hecho alusión. Y eso lo vamos a pagar con las utilidades de las empresas. Las empresas nuestras son ciento por ciento públicas, y con ello vamos a garantizar que con esas utilidades del fin del ejercicio vamos a poderle pagar a esos peregranos de estratos uno, dos y tres, esos servicios públicos que hemos mencionado en la cuña, que usted muy amablemente ha permitido difundir la mañana de hoy. Sí, alcalde, pero usted tuvo la oportunidad de consultar con el gobierno nacional, porque es la duda que nos queda. Si la alcaldesa Claudia López, acá en Bogotá, tenía la intención de hacer lo mismo, sin embargo, pues, después concluyó que no lo podía hacer, sino que debía ser el presidente Iván Duque quien autorizará esto. Hay una diferencia con la propuesta de Claudia López y con la nuestra. La de Claudia López era una exoneración. Nosotros no estamos exonerando a nadie, vamos a pagar con recursos propios esos saldos pendientes de pago por esos estratos uno, dos y tres. Son cosas diferentes. Permítame, le explico. La empresa de producto alcantarillado nuestra produjo una utilidad de diez mil millones al cierre del ejercicio. El agua para estos dos meses, estratos uno, dos y tres, asciende a la soma de tres mil quinientos millones de pesos aproximadamente. Las utilidades de la empresa son de libre destinación y como la accionista mayoritario es la alcaldía de Pereira, puede decidir en qué se la gasta. Antes estábamos pensando en hacer obras de infraestructura para la ciudad, pero ahora con esta calamidad sanitaria, con esta emergencia sanitaria y esta calamidad pública, se hace necesario replantear las inversiones y en esta ocasión hemos decidido llevarla a sufragar y pagar los servicios públicos de los estratos uno, dos y tres. Pero no son solamente las utilidades de la empresa de producto alcantarillado, también serán las utilidades de la empresa de energía de Pereira que nos va a permitir sufragar esos servicios públicos que hemos hecho alusión. Señor alcalde, llama la atención también el beneficio de diferir ese pago hasta en seis meses para los estratos cuatro, cinco y seis. Eso obviamente también tiene un costo, ese también va a ser asumido por el municipio, va a ser asumido por la ciudad. Bueno, nuestras empresas encuentran robustecidas económicamente y financieramente, tuvimos un excelente comportamiento al final del ejercicio y con ello, con garantizar, con su robustez, con su capacidad financiera, avanzar en estos programas sociales. Los estratos cuatro, cinco y seis también van a tener dificultades económicas por estos días porque todos tenían un negocio, una empresa y van a tener dificultades económicas. En esta ocasión no les estamos perdonando sus deudas, sino que les estamos permitiendo pagar esas obligaciones en los próximos doce meses, solamente en los meses que estamos estimando que dure esta calamidad pública, que sería el mes de marzo y el mes de abril. Claro, pero ese beneficio va a implicar un interés para los estratos cuatro, cinco y seis, o se va a hacer sin interés y la ciudad va a pagar ese diferencial? No necesariamente requiere intereses de financiación porque es a menor a un año y nosotros vamos a garantizar los flujos de cajas suficientes para que las empresas que hagan esa financiación o las personas naturales puedan lograrlo y las empresas nuestras no tengan dificultades financieras. Alcalde, ¿esto cuánto le va a costar a la ciudad? En esta estimación inicial está aproximada de diez mil millones mensuales, así las cosas va a ascender a la suma de diez mil millones. Y esos diez mil millones de pesos mensuales no podrían ser necesarios para fortalecer el sistema de salud, para mejorar la capacidad de las unidades de cuidado intensivo en los hospitales, mejor dicho, para otros elementos también de urgencia ante la situación de emergencia por la que podremos estar atravesando por cuenta del coronavirus. Me habla Juan Pablo, ¿cierto? Sí, señor. Gracias, Juan Pablo. Mira, nosotros tenemos varias acciones. La primera acción es en materia de salud pública. Estamos ampliando nuestra capacidad instalada en la ESE Salud Pereira. Estamos garantizando también la apertura de la clínica en liquidación de salud CO, OIME y MAD, y con ello garantizar la mayor capacidad de respuesta institucional en materia de salud. Y con la Cámara de Comercio y los gremios, hemos decidido colocar en expobuturo más de doscientas cincuenta camillas para garantizar otra alternativa hospitalaria. Pero somos conscientes que no solamente tenemos problemas de salud, también tenemos problemas económicos, y con ello debemos de una vez garantizar el resarcimiento económico de las personas y de las familias peregranas para avanzar lo más pronto posible en salir de esta difícil situación por la que atraviesa no solamente Pereira, sino todo el país. Sí, quería preguntarle por ese video del que ya acabamos de hablar y que hemos visto de los policías animando a la gente con esa música desde sus balcones, salen, bailan, hacen ejercicio, etcétera. ¿Cómo, de qué horas a qué horas está permitido? ¿Cómo funciona el tema? Bueno, eso es en el municipio circunvecino, Dos Quebradas, pero recuerda que yo soy el alcalde metropolitano, pero esa actividad también se está haciendo en la ciudad de Pereira. ¿Qué sucede? Cuando estamos viendo a hacer los operativos preventivos de aislamiento para recordarle a las personas que se queden en casa, pues uno de los policías optó por tocar, colocar unos parlantes y maravillosamente la gente empezó a salir a sus balcones y esa actividad se está reproduciendo en varios barrios de Pereira y Dos Quebradas simultáneamente y con ello realmente la policía se ha ganado los aplausos por estos días. Tenemos varios videos que en los ejercicios de patrullaje que se están haciendo de los operativos, la ciudadanía está saliendo a apoyar a nuestras autoridades. Es un ejercicio espontáneo, es muy corto, no es un concierto en sí mismo, sino como un saludo de energía, ánimo, para que la gente siga avanzando y siga pensando que esta nos vamos a sobreponer y que vamos a salir adelante con el apoyo de todos los risaraldenses, en este caso, de los habitantes de Dos Quebradas y los habitantes de Pereira. Alcalde Carlos Maya, muchas gracias por atendernos y enhorabuena por todas estas noticias para la gente de Pereira, bueno, y de sus vecinos de Dos Quebradas. Feliz mañana. Feliz mañana, muchísimas gracias a todos ustedes. Feliz comienzo de semana.